Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día lunes y nos encontramos precisamente con la expulsión de un demonio. Fíjense que Dios triunfa donde los discípulos fracasan. ¿Por qué? Porque a los discípulos les falta fe. Incluso al papá le falta fe. Si puedes, incluso Jesucristo le dice si puedes. Todo es posible para el que cree. Entonces el hombre dice aumentame la fe porque él quiere que el milagro suceda. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado mirando, cierto, si Jesús obra o no? Si las cosas se hacen o no. Nos quedamos pensando, cierto, ¿tendrá poder Dios para esto? Dios tiene poder. Pero para eso también debemos entrar en su voluntad. Porque a lo mejor nosotros queremos una cosa que Dios no quiere y Dios quiere que suceda esta cosa. Y como no sucedió lo que nosotros queríamos, ah, entonces Dios no tiene poder porque sucedió esto otro. No. Sucedió lo que Dios quiere que suceda. No, es que yo quería que mi papá o mi mamá no murieran. Y resulta que murieron. Dios no tiene poder. Sí, sí tiene poder. Pero Dios también quiere, cierto, que nosotros estemos junto a él en el cielo. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad para cada uno de nosotros. Por eso es importante. Este hombre le dice, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdenos. Sí, puedes, le dice Jesús. Sí, puedes. Todo es posible para el que cree. Nosotros que creemos entonces, creemos en la voluntad de Dios. Pidámosle a él que nos ayude y dámosle a él que nos enseña a perseverar en esto que llamamos fe. Que Dios nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.